Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenida, doña Beatriz Ozores, que cerramos serie con este programa. Cerramos capítulo de serie, porque serie va a ser todo el apocalipsis y hemos hecho la primera parte. Hemos hecho un tercio. Hemos hecho un tercio. Y lo que he hecho yo, lo he hecho fatal, porque no le presenta a usted, es una falta de educación tremenda. Bueno, es que como doy, por supuesto, que le conoce ya a todo el mundo, pero claro, hay gente que se incorpora. Y entonces les tengo que decir a esos que no le conocen que doña Beatriz Ozores es licenciada en ciencias religiosas, es traductora jurado de inglés, que tiene estudios de marketing, de publicidad, y que sabe de sagrada escritura. Por lo menos sabe hacérmelo entender. Yo voy entendiendo el libro del apocalipsis y en esta primera parte hemos comentado las cartas a las siete iglesias. Y ya hemos comentado cinco de las iglesias. Sí, y vamos a terminar con las dos últimas. Eso es. Para luego ya, más adelante, empezar otra serie en la que hablaremos de la liturgia celeste. Bueno, pero nos queda aquí la iglesia de Filadelfia y la iglesia que la tengo aquí apuntada. De la Odisea. La Odisea. Vamos con Filadelfia. Bueno, pues la carta a la iglesia de Filadelfia es una carta a una iglesia perseverante. Vamos a ver lo que dice. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David. De forma que si él abre, nadie cierra. Y si él cierra, nadie abre. Bueno, permítame que me ría un poquillo. Es graciosa la cosa, ¿no? Bueno, vamos a ver. Pues el Señor se presenta a los de Filadelfia con una imagen que está sacada de Isaías. Isaías 20, versículos 20 al 33. Que invito a las personas que nos están escuchando a que vayan a buscarlos y los lea. Esto dice el santo y verdadero. Santo y verdadero. La santidad y la verdad son la firmeza que se pide a Filadelfia, bueno, y a cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién es el santo? El que está separado del mundo. Pero no quiere decir, o sea, el que está separado del mundo, aunque viva en el mundo. O sea, el que no se mezcla con el mundo pagano. Con las prácticas del mundo pagano. El que no está paganizado. Eso. Y verdadero consiste en someterlo todo a la verdad, sin tolerar en el seno de la iglesia cualquier indicio de falsedad. O sea, lo que hoy en día llaman radical. Sí, sí. ¿No? Bueno, pues vamos a ver qué conoce Jesucristo de esta iglesia. Vamos a verlo. Conozco tus obras. Mira, he dejado delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque, aun teniendo poca fuerza, has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Vamos a ver. He dejado delante de ti una puerta abierta. Que nadie puede cerrar. Que es la puerta de la salvación por la que se entra al reino de Dios. Pero también la puerta del aprisco por la que se entra en la iglesia. Porque para salvarse uno se salva a través de la iglesia. No hay salvación fuera de la iglesia. Y aquí sí quiero aprovechar para decir que aquellas personas que no han tenido la suerte de conocer a Jesucristo, de conocer a la iglesia siguiendo su razón natural, claro que se salvan, pero se salvan por Jesucristo. Aunque no la hayan conocido nunca. Y esta puerta nadie la puede cerrar. La salvación de Filadelfia está garantizada por el mismo Señor Jesucristo. ¿Seguimos o no? No. Me ha hecho un gesto. No, porque estaba pensando, me he quedado pensando. O sea, nadie la puede cerrar. Es que... Siempre hay remedio. Siempre hay remedio. Es lo que quería decir. Es que la adivina el pensamiento. Y siempre hay salvación. Venga, ya te dejo continuar, Javier. Mira, voy a entregarte algunos de la sinagoga de Satanás. Los que se llaman judíos y no lo son, sino que mienten. Mira, los haré venir y postrarse ante tus pies para que sepan que yo te he amado. Bueno, pues la iglesia de Filadelfia se ha mantenido fiel y ha expulsado de ellos a... Hablábamos de la sinagoga de Satanás en el último programa. A este grupo de gnósticos. Entonces, ¿qué pasa? Que se han mezclado los gnósticos y han sido expulsados. Por lo tanto, dentro de la iglesia de Filadelfia no hay división. Esto es importantísimo. Cuando os adivide y vencerás. Cuando en la iglesia hay división. Cuando la iglesia abre las puertas a la tal Yesabel, a los gnósticos. Entonces, la iglesia muere. Aquí no hay división. Aquí se han expulsado. No ha encontrado acogida ninguna Yesabel. Y los que habían sido expulsados tienen la puerta abierta. Pero tienen la puerta abierta para volver convertidos. Eso es. Eso es. No para sembrar confusión dentro de la iglesia. Porque has guardado mi consigna de perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que va a venir sobre todo el mundo para tentar a los habitantes de la tierra. Claro, el tentar a los habitantes de la tierra se realiza para purificar. Cuando uno no se convierte, pues el Señor intenta hacerlo de todas las formas posibles. ¿Qué pasa? Que Filadelfia ha guardado su consigna de perseverancia. Por lo cual, ahí sigue. Bueno, esta va saliendo bien. Sí, ¿y de qué persevera Filadelfia? ¿En qué persevera? ¿En qué? ¿En qué? En el amor. Ah, bueno, vale. ¿Eh? Y en la palabra. Me ha pillado despistado. Venga. Es que estaba yo pendiente de mis lecturas. Me pone usted aquí muchísima tarea y así me va, ¿no? ¿Por qué has guardado mi... No, en el versículo 11 estamos. Ah, ya, ya. Esa ya la he leído, es verdad. Fatal, ¿eh? Eh, fatal. Mira, vengo pronto, mantén lo que tienes para que nadie se lleve tu corona. Bueno, vamos a ver. Vengo pronto. La corona es una corona nupcial que se pone sobre la cabeza de la esposa el día de la boda. Y a mí esto me recuerda a las vírgenes necias y a las vírgenes no necias, claro. Vengo pronto. O sea, es el esposo que llega pronto, que mantén tu lámpara encendida. Que llego pronto. ¿Qué le pasó a las vírgenes necias? Las vírgenes necias no eran prostitutas, no se fueron, no, no. Es que eran necias, de neciare, que no sabían que eran tontas, vamos. Entonces, se quedaron sin aceite, se quedaron sin el Espíritu Santo. No es que hicieran nada del otro. Entonces, mira, que vengo pronto, que te mantengas así, que vengo pronto, que el esposo llega pronto. Entonces, una carta muy, muy bonita. Y vamos a ver lo que le da al vencedor. Al vencedor le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo junto a mi Dios y mi nombre nuevo. Claro, es que esto es el desposorio de Cristo con su iglesia. Vamos a ver, le haré columna en el templo. Lo dice usted como si fuera tan normal. En ver, yo aquí no veo ningún desposorio. Bueno, pero ¿sabes lo que pasa, Javier? Que como nos queda otra carta, vamos a seguir. Pero sí vamos a hablar muchísimo del desposorio en la tercera parte. Vale. Muchísimo. O sea, ahí si te ha quedado alguna duda, se esclarecerá, bueno, ya lo acabamos de ver. Mantén lo que tienes para que nadie se lleve tu corona. Y decíamos que la corona es la corona nupcial. Y que el fin de nuestra historia es el desposorio con Cristo. Cristo se desposa con su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Cada uno de nosotros. Por ahí va bien explicada la cosa. Para que no quede, bueno, pues le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Esos que salieron fuera y que han vuelto convertidos, ya nunca más tendrán que salir fuera. El vencedor será columna en el templo de Dios. ¿Qué es el templo de Dios? La iglesia. La iglesia, claro. El corazón de la esposa. Columnas. Es que es muy bonito. Y dice el cantar de los cantares. Yo pertenezco al Padre, pertenezco a la iglesia y pertenezco a Jesús. Mi amado es mío y yo soy suya. Es él. Y así termina diciendo, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una carta preciosa. Y vamos ya con la última carta. La iglesia de la Odisea. Que es una iglesia saciada y sin Dios. Bueno, antes de nada, la Odisea. Vamos a ver, la Odisea es una ciudad que se caracterizaba por su industria, por los tejidos. Por los tejidos de la Odisea. Y es una carta muy compleja. Es una carta que recapitula a todas las demás. Y porque en la Odisea vamos a ver cómo es una iglesia que se ha hecho tan rica que se va hasta a sí misma. Sí, o sea, porque la Odisea, por lo que dice, era una ciudad bien. Importante, sí. Industrialmente importante. Industrial para la época de lo que se puede llamar industrial, ¿no? Porque habla de tejidos, metales o no sé qué historias más. Bueno, bien. Bueno, pues venga, vamos a ver. Le leo algo, no le leo nada. Venga, esto dice. Esto dice el amén. El testigo fiel y veraz. El principio de la creación de Dios. Es precioso como describe aquí a Jesucristo. El amén. El amén. Amén significa así es. Es verdad. Amén. Cuando nosotros decimos amén, decimos así es. Es verdad. Estoy de acuerdo. Me adhiero a ello. Amén. El amén es otra cosa. Claro, el amén. Él. El amén que se utiliza aquí como. No es un amén, sino el amén. El amén con mayúscula. Eso es. Que se utiliza como sustantivo. Y que es que Jesucristo es el amén del Padre. Es la adhesión total al Padre. Es el sí del Padre. Es que es el sí del Padre a los hombres y el sí de los hombres al Padre. Es una preciosidad porque solo el amén utilizado como sustantivo lo encontramos aquí en el Nuevo Testamento y en el Antiguo lo encontramos en Isaías 65. En el capítulo 65 de Isaías, donde Yahvé es presentado como el amén. El amén del Padre. Jesús, presentándose como el amén, se presenta como el cumplimiento de todas las palabras. Jesús es el amén de todo el Antiguo Testamento. Jesús es el amén de todo el Nuevo Testamento. Jesús es el amén del Padre. En él se cumple el sí del Padre. ¿Conozco o no conozco? Conozco, venga. Conozco tus obras. Conozco tus obras. Ah, esto sí me suena a mí mucho. No eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero porque eres tibio ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Bueno, pues voy a contar aquí una anécdota porque creo que vamos bastante bien de tiempo hasta que cuente la anécdota. Que entonces iremos fatal, pero la voy a contar rápido. Una amiga mía, mayor que yo, me contó que hace años su hija se cogió un avión para ir a la India a ayudar a la madre Teresa. ¿Qué pasa? Que no se paró en Calcuta, siguió. Y acabó pues en una comunidad de estas... ¿Indúes? Sí. Y su madre, mi amiga, fue a la India a buscarla. Claro, preocupadísima por la niña, que en fin. Y paró en Calcuta y fue a hablar con la madre Teresa. Y la madre Teresa le dijo, no te preocupes por tu hija, porque tu hija está buscando. Y aunque esté buscando en el lugar que no es apropiado, está buscando, está buscando la verdad y el que busca encuentra. A mí me preocupan mucho más los tibios. Esos son los que me preocupan de verdad, los que no buscan. Esos son los que me preocupan, pero no te preocupes por tu hija. O sea, efectivamente, la niña, la niña que es ahora de mi edad, está felizmente casada, tiene unos hijos maravillosos. Bueno, pues eso le dijo la madre Teresa. El que busca, el que no es tibio. El que no es tibio. Pues le dice Jesús, fíjate, ojalá fueras frío. Frío, que es lo que decía la madre Teresa. Al frío, al pecador, pues antes o después le llega el examen de conciencia. O sea, un frío es más fácil de... Un fogonazo, ¿no? El arrepentimiento, la conversión. Sin embargo, esto no sucede con el tibio, porque está espiritualmente adormecido, se siente satisfecho de sí mismo, no se pone a sí mismo en discusión, cree que él no necesita el cambio, que no necesita la salvación, que se basta a sí mismo, que no necesita a Jesús para nada. Pues ese es el que Jesús... En el que Jesús vomitará de su boca. Y bueno, pues este que es el... Fíjate, esto es el pecado contra el Espíritu Santo al final, porque es aquel que en el fondo se cree justo, que no necesita la salvación, que no necesita de Dios. No necesita ni al Espíritu Santo. Ni al Espíritu Santo. Porque él es el Espíritu Santo. Claro, porque... Él para sí mismo es el Espíritu Santo. Sí. Pues, ¿te acuerdas de nuestros amigos, que ya son casi amigos, los nicolaitas? Pues ellos... Hombre, los nicolaitas. Su pecado... No me diga que van a salir aquí los nicolaitas. No, pero vamos a ver, su pecado era más de una naturaleza doctrinal y teológica. Pero aquí la tibieza hace referencia a todo el conjunto de la vida de fe. Me empiezan a caer bien los nicolaitas. Bueno... Porque, claro, después nos han salido unos pájaros aquí... Aquí, ¿qué vamos? ¡Santos varones, los nicolaitas! Bueno, pues aquí se quedan en tibios. Pero tibio es el que practica también, ¿eh? No, práctica de forma tibia, no le importa, no presta atención, no... Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Por qué dices? ¿Por qué dices? Pero, pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué eres...? No. ¿Por qué dices? Yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres desgraciado, digno de lástima, pobre y desnudo. Esto es palabra de Dios, ¿eh? O sea, no... Yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. A mí me bastan mis solas fuerzas para arreglar todo. ¿Qué pasa con esto, Javier? Pues que te pegas el manguazo, pero, bueno... Bueno, claro, es que dices, oye, dices que eres rico, que vas bien vestido y vas, vamos, en cuero, pues fíjate. Claro, pero también, ¿qué pasa? Es un poco ridículo, ¿eh? Bueno, pero es muy humano que cuando tú dices yo me basta a mí mismo, yo no necesito... ¿En qué te estás en realidad fundamentando? ¿En el dinero? ¿En el dinero? ¿En el poder? Es lo de siempre. Es muy aburrido eso, ¿eh? Es muy aburrido. Y siga, diga más cosas. ¿En el dinero? ¿En el poder? Más. ¿En el dinero? ¿En el poder? En el poder, en el dinero... ¿A qué necesito yo? ¿Y qué pasa? Que, claro, así tampoco se puede progresar espiritualmente. Porque, total, que al final va todo de lo mismo, de aprender a confiar, de aprender a confiar en Dios y de... Por eso, antes, ¿te acuerdas que le decía el Señor a una iglesia, que ahora no me acuerdo cuál era, que le decía, porque eres pobre, porque eres pobre, aunque eres rico, y hablábamos de esa pobreza, del que se sabe totalmente necesitado de Dios, pues esa es al final la riqueza, ¿no? Bueno, pues... Pues aquí, ¿qué hace la iglesia de la odisea? Pues en vez de glorificar a Cristo, se glorifica a sí misma, claro, porque no necesita, ¿no? La odisea es definida como pobre, ciega y desnuda. ¿Pobre? Porque no sabe distinguir el bien del mal, le falta discernimiento, está deslumbrada por las riquezas, ha olvidado las cosas que tienen valor a los ojos de Dios, es a lo que te lleva todo esto, ¿no? ¿Desnuda? Porque no está revestida de los méritos de Cristo, está desnuda. Pues lo que les pasó a Danieva cuando pecaron y se encontraron desnudos, que lo que tenían que ofrecer era su propia miseria. ¿Y qué quiere el Señor? Quiere guiarla a través de un camino penitencial para hacerle abrir los ojos a la realidad y para empujarla a una conversión. Vamos con el versículo 18. Vamos a por ello. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas y vestiduras blancas para que te vistas y no aparezca la vergüenza de tu desnudez y colirio para untarte los ojos a fin de que veas. A ver, ¿qué tenemos aquí? Oro acrisolado al fuego, tenemos las vestiduras blancas y tenemos el colirio. A ver, el oro acrisolado al fuego, purificado. Bueno, pues, ¿te acuerdas que el oro era también en la visión inicial la faja que ceñía el pecho de Cristo? Sí, en la introducción. ¿Te acuerdas? ¿De qué era el signo eso? Allí donde, del sacerdote, que va revestido. Bueno, pues, del pectoral, allí donde reside su amor ardiente. Entonces, solo este fuego incandescente, ardiente por el fuego, es el que puede calentar la tibieza de la odisea. Mientras que el oro de este mundo llena el corazón de avaricia, este oro inflama su corazón de amor. El oro del corazón de Cristo. Entonces, el oro ardiente, que es, pues, al final la imagen de la plegaria. Claro. Y la misericordia de Dios. Claro. Los vestidos blancos que se obtienen del Señor. El blanco es el color cristológico por excelencia, el color de la resurrección, el color del bautismo. Por lo que llevar vestiduras blancas significa revestirse de Cristo. O sea, inflamar el corazón con la plegaria, con la misericordia de Dios, revestirse de Cristo. O sea, entrar, lo que hemos dicho ya en muchísimos programas, en la vida sacramental de la iglesia, revestirse de los méritos de Cristo. Y que es el colirio, el don del Espíritu Santo, que restituye en el hombre la capacidad de ver la realidad con los ojos de Cristo y de darse cuenta de que la luz está ya venciendo a las tinieblas. Muy bien. O sea, que se va entendiendo, ¿no? Perfectamente. Venga. Seguimos. Yo, a cuantos amo, reprendo y corrijo. Ten, pues, celo y conviértete. Sigue, sigue. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Esto es lo más bonito que hemos leído, ¿eh? Claro. Yo, a cuantos amo, reprendo y corrijo. Porque yo te amo, quiero lo mejor de ti. Y lo mejor de una persona es que acoja a nuestro Dios. Eso es lo mejor para una persona. Porque yo te amo, te reprendo y te corrijo. Porque estás viviendo en pecado. Yo, porque te amo, te reprendo y te corrijo. Porque si no te amara, te diría, pues, muy bien, pues, siga así. Siga, sí. Siga, sí. Eres muy graciosa. Sí. Eres muy graciosa. Es que, es que, qué traviesa es. Eso. Traviesilla. Eso. Traviesilla y se va camino del infierno. También, sí. Y entonces, porque dice el Señor, yo a cuantos amo, reprendo y corrijo. Y eso es lo que nos manda también hacer a nosotros. Y es como si dijera, perdóname si te he reprochado y si lo he hecho es porque te quiero. Bueno, pues, después de haber reconquistado de Cristo la riqueza y la belleza perdidas, la iglesia es invitada a convertirse y a ser celosa. Una vez que tengas ya de nuevo los dones de Dios, la plegaria, la novedad de vida y una mirada iluminada por el Espíritu Santo, entonces ama apasionadamente y escucha al Esposo. Ábreme, hermana mía, dirá el cantar de los cantadores. Amada mía, porque el invierno ya ha pasado. Bonito. Bueno, pues Jesucristo está siempre a la puerta, está siempre llamándonos. El que escuche mi voz, pero para escuchar su voz hay que agudizar el oído, ¿no? Y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Y vamos a ver qué le pasa al vencedor. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Bueno, pues el trono, en el Apocalipsis solo hay un trono. O sea, no es como en este mundo que tienes, lo hemos visto, el trono de Satanás, tronillos. No, aquí solo hay un trono que es compartido por el Padre, por el Hijo, bueno, por supuesto por el Espíritu Santo y por el creyente. Y no tiene nada que ver con el trono de Pérgamo en el que se sienta Satanás y que está exclusivamente reservado a él. Este trono, este trono de Dios es accesible a todos. Cristo está sentado en el trono del Padre y nosotros en el trono de Cristo. Por lo tanto, el vencedor entrará en el misterio de la Santísima Trinidad y será divinizado. En esto consiste la vida eterna, Javier, en que entrar a formar parte del cuerpo místico de Cristo y compartir ese trono con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo para siempre. Y termino con una cita de Juan. A cuantos lo han escuchado, les ha dado el poder de convertirse en hijos de Dios. Pues, doña Beatriz Ozores, hemos llegado al final de esta primera parte de la serie del Apocalipsis, porque nos quedan otras dos series sobre la Apocalipsis. Que aviso, si esto nos ha apasionado, porque yo te he visto que ya tal, lo demás es, vamos, infinitamente más apasionante que todo esto. Lo de la bestia, el león, los cuernos de hilo, bueno, 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 eso se va a poner. Bueno, muchísimas gracias, tengo que decirles a ustedes que doña Beatriz Ozores se lleva una trabajera cada vez que viene, se lo prepara todo, se lo estudia, se lo no sé qué. Por eso tenemos que estar, yo estoy y le manifiesto, muy, 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 muy agradecido, doña Beatriz. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, queridos amigos, también, trabajan menos que doña Beatriz, viendo, pero también, también les doy las gracias, muchas gracias por habernos acompañado y decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días les podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Marcando el Norte Gracias. Gracias. Gracias.